Dos procesiones con viacrucis viviente, la una en el casco urbano de Piñas y la otra en la parroquia San Roque, se cumplirán indistintamente a partir de las 9 horas y a las 2 de la tarde respectivamente, el viernes 29 del presente mes, todo en reverente homenaje a la Semana Santa como recordación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. En ambos casos, con gente nativa se representa el peregrinaje y la crucifixión. En Piñas la organización está a cargo de la parroquia eclesiástica, cuyo principal es el padre Ángel Naranjo y tendrá el siguiente recorrido. Desde la Ciudadela El Cisne sigue por la calle Bolívar Madero hasta la Ciudadela 28 de Mayo, bajando por la avenida Kennedy a la 8 de Noviembre hasta el sector La Cadena por la avenida Loja, para bajar por la calle Juan León Mera a la calle Agdón Calderón hasta la Juan Montalvo, tomando la calle Sucre hasta llegar al Templo Matriz. En el recorrido visitarán 14 estaciones y todo estará bien escenificado con la participación del pueblo creyente y de personajes propios del medio. Tendrán equipos de amplificación del primer nivel gracias a la colaboración del gobierno municipal y por gestiones del padre Ángel Naranjo, párroco de Piñas. El viacrucis viviente en Piñas se lo retoma luego de seis años y el personaje que representará a Jesús, el Salvador, es el señor Juan Zambrano Añasco. En la parroquia San Roque, el viacrucis viviente siempre es completo. Se simula el momento del ascenso de Jesús a la cruz, así como la crucifixión de dimas y gestas. El rito se cumplirá desde las 2 de la tarde y se viene repitiendo consecutivamente desde hace 25 años. Durante el cuarto de siglo, el personaje que representa a Jesús en San Roque siempre ha sido don Carlos Romero, nativo del lugar, según así se informó de parte de los organizadores y del grupo de actores de viacrucis de dicho lugar, así como del presidente de la junta parroquial Jesús Ramírez Torres. En esta procesión también se visitarán 14 estaciones y el recorrido será animado con equipo de amplificación proporcionado por el gobierno municipal de Piñas en San Roque. Todos los años que se cumple esta fiesta religiosa, concurren fieles tanto de Piñas como de distintos lugares de la provincia y el país.